En ese sentido, mejor... Cuando yo llego, había un compañero que se había hecho cargo en el Instituto de Madrid y yo estudié su laburo muy intenso y la verdad que tengo un muy buen diagnóstico de lo que pasa en la plata. Cosa que no ocurre en todos lados, porque son las más complejas. No hay mayores conflictos, pero sí más diversas. El publicista poblacional, el primer cordón, el segundo cordón. En la Magdalena, Punta Indio, pero eso ya es casi semi-roral, entonces se le parece más al interior de la provincia. Eso como primero... Y cuando vas construyendo relevamiento, vas construyendo relaciones y vas encontrándote con los problemas y los padeceres. Por tanto, en ese nivel, el laburo del delegado fundamentalmente es nutrir de buena información a la centralidad, que es quien toma decisiones duras, y en paralelo ir construyendo mejores niveles de convivencia cuando hay tantos conflictos. Yo me la paso hablando con uno o con otro, con el que tiene la antena, el técnico... La plata tiene 135 a 145 radios prendidas. La plata, la región capital, sabemos, ¿no? De la cual el 80% está metida acá en el casco y... Y un plan técnico razonable arrojaría entre 60 y 80 radios prendidas. ¿Se entiende? O sea que... Y todos tienen alguna razón. ¿Qué es la de esto? ¿Qué es la de esto? En realidad, esto responde a que es una población muy activa, muy emprendedora. Es una ciudad que tiene... Debe tener más periodistas per cápita que cualquier otra ciudad de la Argentina. Tiene una fábrica de... De una facultad de periodismo muy masiva. En una población bastante acotada. O sea que... O sea que... Eso ocurre. Me decía lo que es nuestra labor. Y después lo que sí laburamos mucho... Es... Lo que más nos toca, digamos, porque la ley de medios plantea el famoso 30% para el sector sin fin de lucro. Nosotros a esa... Ahí aparece una mirada de la política. Por ejemplo, 30% es una... Es una definición porcentual. No califica, no cualifica, no adjetiva. Nosotros consideramos que ese 30% también tiene que participar de la vida de la comunicación del casco urbano y de los sectores integrados. Y que sea sin fin de lucro no quiere decir que sean radios estrictamente subsidiadas por el Estado y de algún punto manejadas por el Estado. Quiere decir que tienen proyectos comunicacionales con algún nivel de sustentabilidad y que sus laburantes vivan de eso. Es decir, de la aspiración. Eso es un laburo grande. Porque esto supone que una radio comunitaria, además de encargarse de la agenda comunitaria, participa en el debate público. Y para eso tiene que ser escuchada el casco. O en las zonas integradas. Porque está esta idea de que si no las radios comunitarias son de los pobres, por lo tanto las radios pobres son pobres y los pobres escuchan radios pobres. Y si esto lo cruzás con mis opiniones como político, de gente política de la ciudad, bueno, yo considero, y eso ahí sí se me va a la comisión más profunda, que hay que evitar por toda costa que la ciudad se divida en dos. Donde vos tengas una ciudad integrada, de tipos que viven bien, de los que vivimos, porque me toca esa parte, yo no vivo en Villa Elvira. No es la mentira de nada, porque yo vivo en el pleno centro y me está polando. No, 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 ya sé, pero me refiero a la agenda, los temas. El mercado consume, se mira, se toca y se escucha. Casco Urbano, Villa Elvira, City Bell, y el resto es que se encarguen las radios comunitarias, porque los pobres, ¿no? Que se mezclen. Que se mezclen. Que se mezclen. Porque lo peor que nos puede pasar es también cristalizar esa bipolaridad en la sociedad, en la claridad de la música que escuchás, en las opiniones políticas, en la agenda de temas y demás. Y ahí nosotros laburamos mucho con esta idea de acceder a montar las radios, sostenerlas a niveles de gestión, bueno, todo lo que hace a la sustentabilidad de un proyecto de esta naturaleza. Y otra tarea que nos proponemos también, que actúa en diagonal a todo el quilombo, o a todo el conflicto, es la producción de contenidos. Esta es una radio privada que tiene muy buena producción de contenidos. Yo tengo una consulta. No es el caso, no es promedio. La mayoría de la radio es privada y es propia de una radio comunitaria, porque la dirigen personas que son profesionales y que le han puesto la vida a esto. La mayoría de las radios, de las 135 radios que están dando vueltas, no ocurre lo mismo. Son radios que pasan música y más o menos. ¿Se regulan los contenidos que se dan con radio? No, no. Y las cosas que se dicen. Un ejemplo, yo en un momento tuve un programa de radio, un programa de radio, éramos 19, 18 años, y en un programa de noche se decían por ahí algunos insultos, y una vez una señora ya muy indignada diciendo que nos iban a llevar de la afga, que nos iban a secuestrar los equipos. Una historia bastante graciosa. Hicimos todo un chiste de eso. Pero siempre me quedó la duda. ¿Se regulan en las radios las cosas que se dicen? No, no. La verdad que eso está bien la pregunta, porque a mí me incomoda tu pregunta. ¿Por qué? Claro, porque, mirá, yo te cuento a negro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. No, no. Pero quedé acá. El Conflor te arrastra por eso, ¿eh? Digamos, en la capa. Te ataca que hoy te reprimieron una opinión, digamos. En el sentido del afga no opina sobre los contenidos, puede ser de derecha, de derecha, de izquierda eso no está en discusión hay un costado que es materia de debate que la ley pone, no me acuerdo como son las frases que usan que tiene que ver con la ley del protección al menor y todo el costado que tiene que ver con la cuestión de la discriminación y demás eso funciona en realidad no funciona en la delegación, funciona en la defensoría del público, que cuando un oyente escucha una mala palabra o una falta de respeto o algo parecido, se dirige a la defensoría del público, inicia un trámite y me llega a mí para que yo vaya y te diga, a ver, dame las 30 minutos de las 9 de la noche a las 9 y media donde dice un oyente que vos dijiste que no sé sería lo más problema que te pase es que vos no tengas que sobrar las 60 minutos, entonces yo digo, no tiene que sobrar las 60 minutos, estamos dando un trámite ¿correcto? fue el trámite del arbolito